Oigan, ¿ustedes, personas sordas y personas sordociegas, han experimentado barreras? Como por ejemplo no tener intérprete en los contextos educativos, o recibir atención sin ajustes razonables, o que no les den oportunidades laborales por ser sordos o sordociegos. Hay barreras y discriminación en el entorno. Por eso es que hablaremos hoy de la Ley 982. ¿Ya la conoces? Esta ley se realizó y surgió el 2 de agosto del 2005, pero se oficializó y publicó el 9 de agosto del mismo año. Es decir, que ya han pasado 18 años desde esta época. ¿Quiere decir que por eso la debemos dejar a un lado? ¡Claro que no! Esta Ley 982 la debemos tener muy presente. Y por eso acá te damos algunos temas de los que habla la ley en relación a los derechos de las personas sordas y personas sordociegas. Estos temas nos sirven para tener posturas en relación a las barreras y la defensa de nuestros derechos, para ponernos la camiseta y lograr espacios accesibles. Aquí te van 5 temáticas. 1. Los servicios de interpretación, guías, intérpretes y traducción. El Estado debe seleccionar las personas con el perfil adecuado, para que al momento de dar sus servicios, esos espacios sean accesibles para las personas sordas y sordociegas. 2. Las personas sordas y sordociegas tienen el derecho a recibir la información incluida la información del gobierno en los medios de comunicación. Por eso en la televisión, cuando se transmita una intervención, ya sea al presidente, alcalde o algún político, debe tener el recuadro del intérprete. También en lugares como aeropuertos, terminales de transporte, que dan información audible, se debe contar con una pantalla con el recuadro. Así debe ser la información que publica el gobierno. 3. La familia no debe dejar a un lado a sus familiares sordos o sordociegos, sino integrarlos en las dinámicas. Esto también hace parte de los derechos humanos. 4. ¿Discriminar a las personas sordas y personas sordociegas? ¡No! 5. Oportunidades laborales para las personas sordas y sordociegas, pues son personas de protección y atención especial. Pero no creas que la Ley 982 solo habla de estos cinco temas. Esta ley tiene mucho más, y si la quieres conocer, puedes ingresar a la YouTube de Fenascol, donde encontrarás más información relacionada. Esto es una herramienta para que ustedes puedan tomar postura, defender y acceder a sus derechos. Recuerden esta fecha, pues el 9 de agosto del 2005 fue el día en que se publicó la Ley 982 y es muy útil para la gestión. ¡Chao!